Y en el caso de aquel atleta o el ciclista que quiera salir un poquito más bajo de glucógeno muscular y hepático y la noche de antes, pues evite cenar un exceso o una carga alta glucémica, ese desayuno previo al entreno debería ser, porque hay mucha gente que se ha vuelto con el ayuno quizás demasiado extremista, si quieres buscar ese tipo de entrenamiento o de adaptación, ¿deberíamos salir siempre bajo en hidrato de carbono o siempre en ayuno? ¿O por ejemplo también se podrían ver beneficiados de consumir un tipo de grasa como la del aguacate o las almendras? Bueno, yo no quiero decir que este tipo de desayuno, bajo en hidratos o tal, te ayude o te haga quemar más, perdón, a ver cómo lo explico, te haga de alguna forma adaptarte a oxidar más ácidos grasos y mejorar tu flexibilidad metabólica, porque eso de alguna forma no está demostrado. Nosotros sabemos que sí, que de alguna forma aguda aumenta tu oxidación de ácidos grasos, pero esa oxidación de ácidos grasos, como decía, también sucede cuando tienes glucógeno, por lo tanto, de alguna forma es un poco confuso, ¿no? Y bueno, a nivel crónico, pues todavía no hay demostrado que ese entrenamiento ayude a mejorar a largo plazo esa oxidación de ácidos grasos. Por supuesto, si yo me tiro una semana comiendo aguacates, pues bueno, cuando me monte la bici, pues preferiblemente utilizaré ácidos grasos, ¿no? Pero eso no quiere decir que luego cuando coma hidratos de carbono para competir, porque quiero competir cargado en glucógeno, salvo que yo me esté perdiendo algo, creo que todos queremos competir en condiciones de disponibilidad energética y de glucógeno, pues que ahí se mantenga esa oxidación, ¿no? Pero bueno, yendo, como de alguna forma entendemos que ese estímulo también gluconeogénico a nivel hepático, etc., pues podrá ser beneficioso a largo plazo, pero eso son asunciones, ¿eh? Que de alguna forma lo entendemos y, bueno, pues tiramos con ellas, pues en ese caso, como dices, pues sí, ¿no? En ese desayuno sería importante asegurar bien una ingesta proteica, también porque cuando tenemos baja disponibilidad de glucógeno el catabolismo proteico es mayor, ¿no? Y el uso de aminoácidos con objetivos energéticos es mayor. Y luego, pues algún tipo de grasa, ¿no? De alguna forma atendiendo a la idea o a la paranoia que, bueno, lo que tenemos en sangre o lo que tenemos en el cuerpo es lo que preferiblemente vamos a usar, ¿no? Y, bueno, esto sí que en estudios animales y en humanos, pues se ha visto, ¿no? Y es uno de los conceptos detrás del entrenamiento del sistema digestivo, por ejemplo, ¿no? Es decir, que tú cuando al cuerpo le das un nutriente, el que sea, pues ponen en marcha mecanismos para adaptarse a ellos, ¿no? Bien sea desde el transporte hasta el uso, ¿no? Si yo, esto suena un poco a barbaridades, pero si yo me dedico a comer proteína, pues entiendo que al final el músculo utilizará principalmente proteína, ¿no? Para obtener energía que es de lo que tiene, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese contexto y teniendo en cuenta todo lo que he dicho, que no son de alguna forma, pues, afirmaciones muy claras, porque la verdad es que no lo tengo yo ni claro, siento un poco así que genero confusión, pero, bueno, en ese contexto, pues sí, ¿no? Me interesaría una ingesta proteica y algún tipo de ácido graso, preferiblemente, pues, de más energéticos, ¿no? Tipo moninsaturados, por ejemplo, para poder, para poder tenerlos disponibles y optimizar, digamos, ese uso, por lo menos en los primeros momentos del entrenamiento, que luego ya, pues, como digo, según nos empecemos a mover, especialmente si vamos a la intensidad adecuada, ya naturalmente el cuerpo va a poner en marcha esa lipólisis y ese uso de ácidos grasos, bueno, te lo dices, los intramusculares o ácidos grasos disueltos, bueno, en sangre y de alguna forma va a poner en marcha esa maturina, ¿no? Entonces, bueno, esa es la respuesta que daría. Ambiguo. Político. Me estás hablando mal, pero no. Está muy bien porque es bastante ambiguo y mucha gente, bueno, pues a lo mejor piensa que haciendo un entrenamiento de 45 minutos, me lo invento, ¿vale?, por hacerle un ayunas, o por hacerlo low carb, o por hacerlo con aguacate o con almendras antes, va a quemar, va a utilizar mucho más sustrato de grasa y va a hacer una mejor combustión que haciendo 90 minutos de entrenamiento que se hubiera consumido hidratos de carbono. Entonces, a lo mejor creo que muchas veces los deportistas, a lo mejor los tuyos no porque son de élite, pero muchos deportistas veo que exageran los beneficios de la nutrición y de esta manera infravaloran un poquito el tema del entrenamiento y piensan que por salir en ayunas y por hacer un entrenamiento encima muy flojo, muy suave o muy corto en ayunas, se han quedado adaptado o han hecho una maximización de usar grasas. Y a lo mejor lo que le estás diciendo, que hay gente que desayuna carbohidratos o durante el entrenamiento toma carbohidratos, pero claro, si ese entrenamiento es capaz de entrenar mucho más volumen y una intensidad más adecuada, paradójicamente esa persona que está consumiendo carbohidratos antes o durante el entrenamiento, está utilizando más y mejor las grasas que el primer ejemplo. Sí, exactamente, podría ser, especialmente atendiendo a esa lógica de que es el movimiento lo que principalmente predomina en ese uso de sustratos y por lo tanto, yo igual alguna otra persona podría decir otra cosa. Yo desde mi experiencia y conocimiento diría que sí, directamente que eso es así. Vale, y para seguir con algo, por si hay alguien que todavía espera alguna receta mágica, que ya os digo yo que no vamos. Oye, perdón Claudio, que te corte, pero no soy político porque me apetezca porque no quiera decir, es decir, es que realmente tengo problemas muchas veces para... O sea, al final, ya sabes cómo es esto, cuanto más sabes, yo creo que menos, o cuanto más crees que sabes, menos sabes y a mí, luego me está pasando, no a mí, creo que a mucha gente, pero es decir, que es que no lo estoy haciendo porque no me apetezca decir ni o, yo qué sé, si es que yo encantado, simplemente es, bueno, estoy pasando por esta fase, yo creo. Está muy bien para que, repito, para que la gente tenga un poquito más claro porque a veces, repito, creo que hay gente que está siendo un pedín radical y me gusta poner todo esto en contexto y por eso eres muy pesado Claudio, con las palabras depende, con las palabras contexto, con las palabras individual, pero es que me parece que es lo poco que sé de fisiología, me parece que es la única manera que habría de contestar.